causó esa impresión de conocer a plenitud cada detalle del arte circense santiaguero cuando se le vio como integrante del jurado del circuba en su primera vez en esta ciudad defendía entonces la herencia de la magia y la payasada en esta parte de cuba y lo hizo con esa pasión del que reconoce la valía de los maestros en cada escena finaliza el año y la plaza cultural santiaguera recibe la noticia de que manuel romero gasco el mago gasco gana el premio nacional de circo 2022 que finalmente es el premio de mucha gente el premio de mi ciudad el jurado reconoció la entrega absoluta al arte circense y la valía de un artista integral sus aportes teóricos y añado esa voluntad de continuar un trabajo que es el resultado de un esfuerzo colectivo el mago que sufre el mago que busca constantemente una solución escénica ese tiene un valor distinto y yo creo que ese es mi premio realmente yo le dedico el premio entre otras cosas al maestro alberto puyal y cuando digo alberto puyal estoy involucrando a un montón de gente estoy involucrando al maestro aira estoy involucrando a aquellos estudiantes de la escuela de magia que muchos de ellos cogieron otra otro camino son médicos ingenieros etcétera etcétera pero que hacían buena magia la noticia sorprende al artista que con pasión compartida lleva a la escena y la escritura gasco decía que trasciendan sus conocimientos y alista un libro el sello caserón de la uniak le secunda estoy escribiendo estoy tratando de que algunas de las cosas que yo he aprendido a través de estos años pues le llegue a la nueva generación en la compañía continuamos vivos y soñando con nuevos espectáculos con nuevas propuestas casualmente durante la cobina si era un juego que quedaron ahí y que van a ser llevados a la escena ahora por fin por lo tanto hay muchos sueños mucho deseo de hacer cosas manuel romero gasco habla en plural cuando agradece y aprovecha las cámaras para defender el arte circense en santiago es un premio a resistencia de un artista que defiende las raíces en cada ofrecimiento al público carlos fernández y carina sotomayor es sistema informativo de la televisión cubana